En el Día Internacional de la Danza, la División de Bienestar Universitario de nuestra U celebró por todo lo alto esta conmemoración con un evento en donde por supuesto el protagonista fue el grupo de danza UMNG dirigido por Freddy Dinas, un shot profesional lleno de mucho esfuerzo que reiteró una vez más el compromiso y el tesón de nuestros neogranadinos. ¡Veamos! Estamos aquí unidos bajo una sola cultura, vamos a disfrutar del baile, de la música y de esta rica costumbre y tradición colombiana. Para contribuir con la formación de seres humanos excepcionales, que es lo que queremos y soñamos en la Universidad Militar Nueva Granada, tenemos programas que dinamizan este proyecto de vida en la universidad, que permite que las personas, jóvenes, trasciendan proactivamente nuestra sociedad de manera libre, sobre todo justa y muy solidaria. Por eso desde hace mucho tiempo se creó el grupo de danzas de la Universidad Militar Nueva Granada. Un grupo que durante muchos años ha viajado por muchas partes del mundo, que tiene mucho éxito y que en esta ocasión, en el Día Internacional de la Danza, se lució. Un esfuerzo del profesor Dinas, de bienestar universitario, que se compromete en el cumplimiento de todo este mejoramiento en el arte, en las danzas y en muchas cosas más, para buscar promoción, pero sobre todo algo que es muy importante, incrementar una mejor calidad de vida. porque bailar es vida, 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 porque bailar es vida Gracias.